Así es amigos, por primera vez este 26 de septiembre se va a estar haciendo de Distinguished Gentleman Drive. Me salió bien porque aparte era Distinguished y yo lo estaba diciendo mal. Y estamos con sus organizadores Álvaro y Matías para que nos cuenten un poco a qué se debe que se empiece a hacer este evento. Bienvenidos. Bueno, primero agradecerles la oportunidad de poder hacerles llegar esto a todas las personas. Esta actividad busca crear conciencia sobre cáncer de próstata y la salud mental masculina. Anualmente en Uruguay fallecen más de 500 personas debido a esta enfermedad y se diagnostican más de 1.200 nuevos casos. Así que bueno, esta es una manera de poder hacerles llegar esta información a todo el mundo y justamente empezar a crear conciencia. ¿Qué es el evento en sí, Gentleman's Drive? El evento en sí es la continuación del Gentleman's Drive que surge en Australia. Este, con este motivo de recaudar fondos para la investigación del combate del cáncer de próstata. Y el Drive se festeja por, se celebra por primera vez en Uruguay y en el mundo este año. Así que, bueno, tenemos el honor de poder hacerlo por primera vez acá en Uruguay junto con el resto del mundo. Se hace de manera simultánea en más de 50 países. ¿Qué es exactamente? ¿Es una carrera? Es un... Es un paseo de automóviles clásicos. Es para automóviles anteriores al año 80 o réplicas de automóviles anteriores a ese año. Están, bueno, están convocados acá en Uruguay todos los propietarios que tengan vehículos clásicos. El Gentleman's Drive, así como el Ride, tiene la particularidad de que los pilotos tienen que estar vestidos, y sus copilotos, vestidos formalmente. Esto se hizo, se desarrolló de esa manera para el Ride, especialmente para desestigmatizar la imagen desprolija de los motociclistas. Así que el Drive también lo incorpora. ¿Y el Ride hace cuánto se hace en Uruguay? El Ride lo organiza Matías hace 8 años. En el mundo ya tiene 10 años. ¿Cómo fue traerlo por primera vez a Uruguay al Ride? Fue toda una aventura, porque era la primera vez que llegaba a nuestro país. Las personas no entendían mucho esto de andar de traje y corbata en motos clásicas. Claro. Pero bueno, en esa primera oportunidad fuimos 36 motos, ya llegada la sexta edición previa a la pandemia, fuimos 360 motos. Luego con la pandemia hubo que achicar un poco para ser un poco responsables. Y bueno, de a poco las personas se están empezando a tomar conciencia y nos están empezando a aceptar un poco más en cuanto a la vestimenta, al tipo de moto. Los recorridos son habitualmente de unos 30 kilómetros dentro de la ciudad, siempre obviamente respetando normas de velocidad y demás. Claro. Y en esta primera edición de Gentleman's Drive, ¿cómo se puede inscribir la gente? Además de tener el auto que máximo se podía hasta los 80, ¿verdad? Para poder inscribirse es necesario ingresar a la página www.gentlemansdrive.com, ahí es donde se puede encontrar toda la parte del recorrido, qué tipo de autos pueden participar. Lo importante es que tienen que ser vehículos hasta 1980 o réplicas de vehículos hasta 1980 y todos debemos vestir de forma formal. No es necesario pagar para inscribirse, se puede participar gratuitamente y quien guste puede hacer una donación en la propia página. Esa donación se distribuye en diferentes centros del mundo donde se estudia el cáncer de próstata. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es con la pandemia se ha incrementado mucho lo que es la depresión mental. Y es un tema que hay que tener en cuenta y no es menor. Lamentablemente lo hemos visto mucho reflejado en jugadores de fútbol últimamente. Es algo que nos afecta a todos y bueno, a través de la Fundación Movember, que también colabora con esta actividad, buscamos acompañar a diferentes colegas. Buenísima iniciativa, la verdad, tremenda idea sumar esta causa también, que tanto se ha hablado este año de los suicidios y que es importante darle visibilidad y trabajar en la causa. Bueno, entonces queda la información dicha este 26 de septiembre, domingo 26 de septiembre, se hace por primera vez Distinguished Gentleman Drive. Ay, me salió bien, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias y gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, encantado. Seguimos con ustedes, Ami. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Un beso grande. Bueno, qué gustazo recibí en los Santiago Tabas.